Estamos en la nueva planta de tratamientos de residuos sólidos de la Municipalidad de Villa Langostura. Estamos con Ezequiel Stia, responsable de la empresa Dessler, que estuvo a cargo de la obra. Ezequiel ya fue inaugurada la planta y bueno, estamos en los últimos días frente a la inminente entrega. Exactamente, ya estamos terminando las obras, quedaban algunas cosas por terminar. Lo que está faltando es la conexión a la red eléctrica, que en estos días la terminamos. Hoy estamos funcionando con grupo electrógeno, pero bueno, hicimos la capacitación para la gente de la Municipalidad y estamos muy contentos. Concluyendo un poco con la capacitación, en el día de hoy se puso en funcionamiento toda la maquinaria y finalmente quienes serán los empleados que se trabajaron aquí pudieron apreciar de todo el funcionamiento. Exactamente, lo que hicimos fue poner en marcha, mostrarle el funcionamiento a todo el personal municipal, todas las instalaciones y poder hacer una prueba piloto. De hecho se trabajó con basura recolectada en el circuito habitual. Lo importante es eso, que ya las maquinarias están, que los chicos lo pueden ver, palpar, incluso ahora en algún momento van a poder compactar. El removedor de orgánicos es importante porque antes no contábamos con esa máquina y en principio todos están recibiendo la capacitación, incluso los choferes, pero a futuro cada persona va a tener un lugar asignado dentro de la planta. El cambio es muy rotundo, es una mejora laboral para nosotros como empleados municipales. Estamos muy contentos por contar con esta planta nueva y el avance, ustedes lo pueden notar, en tecnología y en maquinaria es muy avanzado y yo creo que va a ser una etapa nueva de cambios, donde lo que tenemos que habituarnos, acomodarnos a esta nueva etapa y también siempre y cuando teniendo el respaldo del pueblo, de que también puedan hacer las cosas como corresponde en cuanto a la reclusión de residuos. Ezequiel, la planta será recibida junto a la maquinaria necesaria para poner en funcionamiento todas las condiciones que ofrece. ¿Cuál es esa maquinaria que va a recibir el municipio? El municipio recibe la planta de separación que tenemos aquí atrás, que es proporcionada por la empresa Deiza, después tenemos un tractor que le dejamos, una máquina para remover compost, una chipeadora que va acoplada a este tractor, dos minicargadoras, una topadora y no me olvido de nada, bueno, una báscula para camiones para 80 toneladas. Está todo instalado como para poder trabajar tranquilo y bien. Siendo parte de Dessler, una empresa constructora ya con cierta trayectoria, cuál es el balance que realizan frente a lo que fue la experiencia del desarrollo aquí en Villa Langostura. Estamos muy contentos con el desarrollo en Villa Langostura, ya que trabajamos todos con proveedores locales y pueden ver la calidad de la construcción y de los tiempos que cumplimos que fueron excelentes. Hasta el clima nos dejó trabajar muy bien. Las principales mejoras vienen por la parte de edilicia y la parte de la maquinaria, que contamos ahora con una cinta nueva para trabajar, hay tractores, hay máquinas, así que bueno, tenemos todo nuevo. Lía, previo a poner en funcionamiento lo que será la campaña para la separación, ¿cuáles serían los primeros consejos que podrías dar a la población para que empiecen a trabajar en su producción de residuos sólidos? Dentro del domicilio, clasificar lo que viene del baño, por ejemplo, lo que hablábamos de pañales, fundamental que esté identificado como posible patógeno. Poder separar en orgánico, que es toda la comida, las cáscaras de fruta, de verduras, todo eso en otra bolsita aparte sería ideal y el resto lo separan acá los chicos. Seguir con el tema de plásticos, como los tenemos, y poder avanzar un poco más en la separación de vidrio y latas. Lía, ¿cuáles son los tiempos más o menos especificados que se espera para que se ponga en funcionamiento la totalidad de la planta? Según el personal de Dessler, nos dijeron que a fin de este mes, de julio, nos entregarían la planta. Calculamos que a primeros días de agosto ya empezaríamos a contar con la planta para poder empezar a trabajar. Gracias.